y pues hoy les voy a enseñar a cómo empezar un modo carrera bien lo primero es entrar en nueva carrera y vamos a jugar un modo carrera con equipos de segunda división ejemplo voy a buscar me voy a fichar por él el equipo leganes en la segunda división llegamos acá en fichar y listo vamos a buscar nuestro patrocinador para que así nos pueda ayudar igual me quedo acá ok entonces no así se empieza normalmente un modo carrera sin ningún tipo de error ok vamos acá que nos dice debería echar un vistazo a las alertas ok ahí estamos el consejo que cumplan los siguientes es decir que le ganamos la liga smart mejorar nuestros en un centro campista ok ahí estamos entonces empezamos muy bien ahora vamos en plantillas y vamos a gestionar nuestros equipos ahorita bien gente pues aquí ya tenemos nuestra plantilla sería de estos ahorita casi no tenemos más jugadores deberíamos de tener miren juan muñoz lo ponemos acá bueno ya dependiendo de su gusto ya que las formaciones están acá ustedes deben elegir cuál cuál es la que deben desear de usar ok ahí estamos ahora vamos acá en en traspasos acá en el fichado de mercado pues ustedes puedan ver un jugador de que el jugador puedan usar ok en jugadores pues también lo puedan enviar su solicitud y listo ok para que sus jugadores o sea jóvenes les puedan aparecer ahora vamos en club y en competiciones participamos en la copa de rey y en la liga smart en calendario acá es donde vamos a poner los entrenamientos para entrenar sin entrenamientos ok entonces vamos acá en carrera y vamos en consejos exclusivos aquí tenemos esto esto es para que para para mejorar los equipos de cada todavía estamos en la primera temporada chicos ok club y ahí estamos mejorar personal el calendario ok ahí estamos ustedes puedan mejorar eso pero yo les sugiero no tocar nada ahí estamos muy bien economía ahí está todo tranquilo lo dejan así tal cual ahora en las plantillas pues entreno entran acá ahora podemos agregar el tipo de entrenamientos por ejemplo finalización lo podemos agregar y ahí estamos para que nuestro equipo se entretiene o sea para nuestro equipo en o sea hacen entrenamientos pues más que todo ok y listo así se empieza un modo carrera gente ahí estamos vamos a seleccionar una pelota bien por el momento no podemos hacer un fichaje ya que no tenemos un capital adaptivo para hacer los fichajes entonces no deberíamos de hacer los fichajes ok acá vamos en un partido y vamos a jugar vamos a jugar ya que debemos de empezar muy bien debemos de tratar la forma de clasificar en la primera en la liga para llegar en la en la primera división junto a los grandes ejemplos como real madrid y barcelona ya ustedes saben la liga mayor más que todo vamos ahí estamos entonces así se empieza un modo carrera gente ok hay que jugar un poco más tranquilo ahí está aunque es muy difícil chicos aunque la duración del partido lo he hecho como se llama lo he hecho un poco porque debido a que no tenemos todo el tiempo para para jugarlo ya que sólo estoy grabando esos vídeos entonces acá no me sale las jugadas entonces tengo que cambiar mis plantillas sea ahí está voy a cambiar la formación adelantar la línea aunque es muy arriesgoso chicos para que así pueda llegar en la portería ok ahí estamos muy bien vamos ahora sí vamos a atacar vamos a tratar la forma muy buena ahí estamos vamos ahí está estamos jugando a la perfección gente jugamos a la perfección pero eso sí debemos de ganar todas las partidas y que es un reto muy 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 buena muy buena muy buena yo digo porque igual nos dan para clasificar en la primera división este es el chiste ok este es el chiste mi gente entonces como podrán ver chicos pues hemos anotado un gol de ruben y miren las las jugadas que hicimos ahí estamos miren espectacular chicos miren que golazo que golazo que golazo hemos marcado gente que golazo miren entonces les voy a dar algunos consejos deben de jugar lo más que se pueda hacer y deben de tener un capital para fichar un jugador estrella ya sea messi ronaldo mp morata neymar o otros jugadores que sean más top entonces lo puedan obtener este es el chiste gente llevar un equipo hacia más arriba pero igual a veces requiere mucho tiempo en jugarlo entonces así se juega gente así se juega como yo había dicho si no nos si si no sale la formación que ustedes le puse no sea ustedes tan en el inicio del partido puedan cambiarlo poco a poco o no les sale la cuenta pues ahí se puede ajustar las en modificaciones también que falta que falta entonces para hacer los cambios no sólo es de hacer cambios y listo si no tenemos que chequear la el bajo de de cada equipo por ejemplo el de álvarez ya está en 63 de 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 fuerza y 63 pero lo puedo poner este ya ya que tiene 80 y sube a 79 ok ahora 17 tiene 75 y creo que ahí está muy bien ok ahí está hemos hecho un cambio y listo al ratito lo vamos a chequear porque ya no tiene fuerza para jugar en todo el partido que hoy vamos ahí está entonces así se juega un modo carrera así se empieza chicos poco a poco van adaptando en el partido para para mejorar el equipo así es lo que yo hago gente poco a poco ya que ustedes saben de que yo es lo que yo hago es lo que yo hago en en todos los modos carreras ok así que así se juega gente así se empieza sin más preángulo ahora si los equipos tienen capital para jugar pues ahí sí se debe hacer por lo menos fichar un jugador más top y un centro campista para manejar y ayudar todos los centros para hacer un para hacer golazos ok aunque no es muy fácil pero igual hay que intentar gente tratar la forma de ganar siempre bueno de hecho ustedes saben de que yo subo modo carrera bueno de hecho no soy tan no soy un pro más que se pueda decir pero si igual jugar ya ya yo ya puedo un poco ok ahí estamos gente casi se termina todo chicos se termina el la segunda jornada y como podrán ver gente pues estamos manteniendo el resultado aunque es muy complicado gente qué falta debería de ser tarjeta señor árbitro así se empieza gente entonces ya que estamos al terminar eso pues nuestros jugadores deben de estar ya en entrenamientos porque ya lo hemos marcado ahí entonces a qué se debe cuando nosotros le damos el modo entrenamiento a nuestro equipo pues en realidad hace que la fuerza también se restablezca entonces así se juega chicos como podrán ver así se juega un modo carrera de una forma muy muy buena y como podrán ver ahí estamos jugamos a la perfección y listo ok miren tu equipo ha respondido bien a la unidad de entrenamiento ahí está tus jugadores se han sometido a la sesión de entrenamiento que no se cansen demasiado para evitar lesiones exacto tu equipo ha respondido bien a la unidad ahí estamos gente podemos vender rechazar no sería rechazar rechazar y listo ahí estamos podemos vender un portero porque igual portero ya tenemos entonces por lo menos ya tenemos un capital mínimo y estamos en el puesto número 3 entonces también se puede gestionar los contratos acá dependiendo de su gusto ustedes puedan por ejemplo acá debo renovar sus contratos pero igual lo estaríamos viendo más adelante chicos así que nada espero que les gustó este vídeo es dedicadamente para empezar un modo carrera correctamente no olviden dejar su comentario y suscribirse ya que tenemos una meta de 10 mil suscriptores así que nos vemos en la próxima vamos a ver